Hola amigos, bienvenidos a Mr. Ángel Chuuu, ¡comenzamos! Compré juntas, las compré el 30 de agosto del 2012 y pues ya han crecido bastante, están entre 9 y 10 centímetros y esta japonesa que está acá abajo ya tiene un año conmigo, la compré el 7 de febrero del 2012 también y para acá están las otras en su tronco, digo, en su cabaña. A este que está aquí le está creciendo la cola, puede ser que sea un macho y hay una que tiene la panza más amarilla, casi no tiene dibujo, pero está ahí atrás, no la podemos ver en este momento. Después hay aquí un poco de comida para que vean cómo comen y pues comen bastante la verdad, aquí todavía no se han dado cuenta que hay comida. Y aquí viene la japonesa que ya se dio cuenta que hay comida. ちょっと plástico, ¡no lo olvides en japonés! Vamos a buscar la revancha inmediata. Entonces la pago, como caballeros, como profesionales... Si lo prometen a dar el máximo esfuerzo... ...en esta batalla... ...de poder a joder, y el turion es el primero que sorprende con ese artático patala. En cara de pocos hábitos, que comenzó Editha a esta lucha, os he encantado a la cabeza y la presión que ejerce sobre las orejas, sobre los oídos... Esta es la más pequeña Esta de De estas tortugas que Que compré juntas Me parece que este es un macho A ver que voy a esperar un poco más Para estar más seguros Ahorita miden como 9 y 10 centímetros Más o menos Y aquí tengo Más para acá, tengo una japonesa Esa tiene Esa ya tiene un año conmigo La compré el 7 de febrero del 2012 Y hay una de estas Que su pancita la tiene bastante amarilla Casi no tiene dibujos Pero no ha volteado Para que vea cuál es Listo